Amigos, regresamos aquí con Poncho de Nigris, alegre, quien nos contó, nos habló de otro duro golpe en su vida. Recientemente él y su esposa, como muchos sabemos, pues sufrieron lamentablemente un embarazo fallido. Veamos. Alfonso de Nigris compartió de primera mano cómo maneja el encierro en su casa debido a la pandemia, pues esta situación ya afectó su matrimonio. Pues ha sido difícil con los bebés y con mi esposa, ya después de cierto tiempo, al principio, pues nos servía como estaba en giras con la música y descansé y nos servía como una unión familiar. Estaba todo muy a gusto, ahorita ya se ha insoportado. Ahorita sí, ya últimamente ya ha sido muy difícil, entonces ya empezamos a salir a trabajar. Y mentalmente tú tienes que saber tu Intel, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde ya es insoportable, hasta dónde te puedes, tú tienes que también alejarte. Incluso encontró la solución junto a su mujer, Marcela Mistral. Tú dejas el sexo un mes y él te deja tres, y ahí se va, ahí se va, entonces no hay que descuidar esa parte. A veces hay que hasta borzar la máquina para hacerlo, o sea, el pano a huevo, como se dice, pero hay que hacerlo para no descuidar y que se vaya distanciando ese tema, porque eso es importante. Y después de estar rechazados tanto tiempo, la entidad es como, que ya no quieres ni tocar a tu pareja, ni él aquí. Oye, ¿y con Marce cómo estás justamente ahorita en este momento? Problemitas como todos en pareja, pues estamos muy bien. De hecho, estamos intentando, estamos buscando tener, si Dios quiere, nuestro tercer hijo y vamos a ver cuándo pega. Ya tenemos como cuatro meses no pegado, pero tenemos que pegar. Sin embargo, fue en junio pasado cuando la pareja anunció en sus redes sociales que su tercer embarazo no se había logrado y Marcela tendría que ser sometida a una cirugía de emergencia. Sí, hombre, fue un barcectópico, lo tenía fuera de una trompa, lo tenía del embrión, y fue muy difícil. Se hizo mal, pues ya hemos perdido dos bebés así. Bueno, uno fue en embriónico y este fue en barcectópico, que le pasa a muchas parejas, es muy común, pero si sientes una depresión, perdiste un bebé, a fin de cuentas. La ilusión que te creas, creas una ilusión tan grande y te imaginas el bebé y todo y cuando lo pierdes, pues nunca. Se acaba todo eso y viene un golpe alibico fuerte. Te va a poner un poco y vas a poner una semana y dices, mi madre, hay que darle para arriba. El famoso dejó claro si tras la pérdida de dos bebés y con embarazos complicados, su pareja y él están emocionalmente fuertes para seguirlo intentando. Estamos expuestos a que vuelva a pasar. No, te quedas con más ganas. No, 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 no quiero que vea. O sea, quieres el bebé, tienes ilusión. Tienes que por algo pasan las cosas. Dios tiene... Dios es el que decide si te permite tener o no o si ya nunca vas a tener. Pero no, siento que me va a venir bien ese bebé y es lo más claro y Dios nos está cuidando y creo que va a venir algo mejor todavía. Ya me ha respondido de ni gris. Ya, ya te dijo de lo de Alejandro Fernández, ¿no? Se fue a casa del potrillo de cuates. No, nada de que... Nada de grabación. No canta. No, 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 sí. Te mando un sencillo. Vamos contigo, René, querido.